El día, hoy quería eso, jueves, el día martes, hicimos esta transmisión especial por la noche, César Firman y yo, que intitulamos de esta manera, como estás viendo en pantalla, y esto en alusión a la noticia que se dio ese mismo día, hace un par de días, en cuanto a el templo de Kirlan, como es que la iglesia adquirió la propiedad, los derechos, sobre este templo que estaba bajo la propiedad de la administración, el cuidado, el resguardo, de lo que actualmente se denomina la Comunidad de Cristo. Fue una gran noticia porque por muchos años, aquellos que seguimos un poco la historia de la iglesia, por muchos años habríamos deseado que este templo estuviera bajo la administración de la iglesia de Jesucristo. Ahora, ya mencionamos el martes pasado, cómo es que este templo no quedó en manos de nuestra organización, sino en manos de la Comunidad de Cristo o lo que era la iglesia reorganizada de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ya no me voy a meter en esos detalles. Lo que sí es que durante todo este tiempo, desde finales de los años 1800, inicios de 1900, cuando a través de la familia Smith, ellos a través de un tribunal, recuperaron o obtuvieron el reconocimiento de que ellos sean los propietarios. Y luego la Comunidad de Cristo, a inicios del siglo XIX, que han estado administrando este lugar. Pues qué agradecidos que lo hayan conservado, que hayan hecho los esfuerzos necesarios para mantenerlo lo mejor posible. Leía una publicación en Twitter, o ex ahora, de un empleado de los sitios históricos de la iglesia, Gary algo, no tengo ahora el nombre completo, y él decía que ha estado muchísimas veces en esos lugares, especialmente en el Templo de Kirlan, y dice, yo nunca he visto algo mal en esos lugares. Siempre he visto que lo estuvieron cuidando con gran esmero, que estuvieron esforzándose por mantenerlo en óptimas condiciones, por darle mantenimiento. Nunca vi algo desacomodado. Nunca vi algo que no le dieran mantenimiento. Entonces, en esa medida, y debido a esa razón, es que el Templo de Kirlan se conserva de pie, y desde 1836, que fue erigido, y no es un templo construido con base en material, bloques, ladrillos, cemento. No, es un templo construido con lo que había en la época, y con lo que se construye ahí en las inmediaciones de los Estados Unidos, madera, primordialmente. Así que, imagínense el mantenimiento que requiere este tipo de lugares. De manera que nos sentimos muy agradecidos hacia la comunidad de Cristo. Desde luego, yo no represento a la iglesia, pero yo, como un seguidor, un fan de la historia de la iglesia, me siento agradecido de que lo hayan conservado y lo hayan mantenido de pie. Ahora, dicho esto, ¿cuál es el tema que nos atañe el día de hoy? El tema del día de hoy es algo que me llamó poderosamente la atención, después de haber tenido el programa el pasado martes, donde muchos de los comentarios, o algunos de los comentarios que llegaron, nos dirigían hacia la segunda avenida. Esto, repito, ¿no? En el programa del martes pasado de aquí. Es decir, este programa que puse, este, este programa, el martes pasado, con César Firman. Los comentarios que fueron llegando, mira, voy a leer algunos. Se acerca la segunda avenida del Señor Jesucristo. ¡Qué gozo! Otro comentario. ¡Qué gran noticia! Nuestro Rey pronto vendrá. El Señor preparará el terreno de Missouri. Todo tiene su tiempo. Otros comentarios aludiendo directamente a eso. Al gozo, sí, de tener este templo, pero refiriéndose directamente a la avenida del Señor. Entonces, a mí, a mí me dejó esto meditando, ¿no? Y pensando, y de hecho fue una de las preguntas que se formuló hacia el final del programa. Y yo expresé ahí mi opinión. Pero tras tanta insistencia y comentarios en ese sentido, pues decidí abrir el canal con el programa del día de hoy. Este que tú ves en la fotografía es el templo de Kirlan, ¿eh? Realmente es el templo de Kirlan, desde la parte posterior. Y decidí hacer ese programa. El templo de Kirlan y la segunda avenida. Realmente tiene que ver, es un preparativo, el templo de Kirlan con la segunda avenida. ¿Y una relación? ¿Era un paso necesario? ¿Está en las profecías? ¿Qué ha representado Kirlan y qué... Sí, qué ha representado o qué representó Kirlan en la historia de la iglesia? Vamos a ver esto, pero lo vamos a ver en las escrituras, ¿eh? Lo vamos a ver en las revelaciones. Dice por aquí Guillermo Pizarro. Les saludo desde Santiago, Chile. Y le doy gracias a nuestro Padre y a Jesucristo por tener de vuelta estos edificios históricos y sagrados junto con los documentos. La comunidad de Cristo también veían el templo como algo especial. Por eso lo mantuvieron en excelentes condiciones en lugar que para ellos también el sagrado. Lo cuidaron como la santidad que ese lugar amerita. Es correcto. Esta es la pregunta, Luis Alberto. ¿Qué papel tiene este templo y otros sitios en los eventos de la segunda avenida? ¿Qué papel tiene? Mira, Kirlan es una comunidad, una zona que está en un estado que se llama Ohio, en los Estados Unidos. Vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de mucha historia en los albores de la iglesia. Mucho de esto lo encuentras en el Toma 1 del Libro de Santos. Otro no está ahí. Y mucho o todo de las revelaciones que vamos a ver, salvo una revelación, están canonizadas en Doctrín y Comenios. Ahorita voy a puntualizar acerca de esto. Mira, la iglesia se organiza el 6 de abril de 1830. Ese es cuando se organiza la iglesia. Cuando se organiza la iglesia, se organiza en el estado de Nueva York. Originalmente tiene tres ramas. Palmira o Palmira. Pallet y Colesville. Tres ramas. Menos de 100 miembros. Menos de 100 miembros. Bueno. En ese tiempo. Oliver Cowdery. Sale a una misión. Está el libro de Mormón. La traducción del libro de Mormón. Y ver. Que los descendientes. El libro de Mormón estaba dirigido a los descendientes. De ley. O de los. Lamanitas. Que eran un pueblo al cual iba dirigido el libro de Mormón. Para que recuperaran. Esta relación con. Con su salvador. Los llevó a creer. De que era necesario. Ir a predicarles. A los indios americanos. A los nativos americanos. Porque eran un remanente de la casa de Israel. Y era necesario traerlos de vuelta. Se tenía la firme idea. En esa época. De que todos estos nativos. Que estaban. En el continente americano. Eran descendientes. De la familia de ley. Entonces. Desde el área este. De los Estados Unidos. En Nueva York. Ellos emprenden un viaje. Emprenden una misión. Para irle a predicar. A los lamanitas. Como ellos les decían. ¿Sí? Y entonces. En esta misión. Va Oliver Cowdery. Dirigiendo la misión. Y va un hombre. Que te va a sonar mucho. Que se llama Paddy P. Pratt. Paddy P. Pratt. Era un recién converso de la época. También fueron. Siva Peterson. Y uno más. Que se me está olvidando. Ahora mismo. Cuando ellos van camino. Al oeste. De los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos. Es un país. Que comenzó. A desarrollarse. Con las 13 colonias. En la costa este. De los Estados Unidos. La costa este. Es decir. Del lado de Nueva York. Del lado de la Florida. La costa oeste. Es del lado de California. ¿Sí? Bien. Entonces. Esas colonias. Fueron ganando territorio. Cada vez más. Y cada vez fueron empujando. Más y más. Lo vemos en las películas. A los nativos americanos. El plan de ellos. El plan de ellos siempre fue tener como nación. El proyecto de nación. Fue tener entrada por el Pacífico y por el Atlántico. Por ambas costas. Por ambas costas. De tal manera que ellos deseaban. Por eso es que. Tuvieron esta guerra con México. Por eso es que se anexa el territorio de Texas. Por eso es que. Le quitan a México. O le ganan. Como queramos verlo. Estos terrenos de Arizona. De lo que hoy es Arizona. De lo que hoy es Nuevo México. De lo que hoy es este California. Que en ese tiempo era la Alta California. De lo que hoy es Utah. Yuta. Recordemos que cuando. Los santos de la iglesia. Llegan a Utah. O a lo que hoy es Utah. En ese tiempo era México. Entonces. Estados Unidos comienza a desarrollarse. Del este. Al oeste. Cada vez van ganando más territorio. Bueno. ¿Por qué te menciono esto? Porque los límites de la nación. En ese tiempo. Eran Missouri. Y hacia allá se dirigió. Parley P. Pratt. Y Oliver Cowdery. Cuando van en camino. Parley. En un. Yo les digo yo. Un jaque mate espiritual. ¿No? Tiene este. Esta inspiración. De llegar. Con su antiguo maestro. Y mentor. Llamado Sigley Riedon. Un pastor. Bautista. Si mal no recuerdo. Que vivía en el área. De Kirland. Entonces. Hacen una parada. Y te voy a mostrar. Déjame. Tengo por aquí un. Un pequeño mapa. Déjame la mano localizó. Aquí está. Creo que es este. Aquí estamos. Mira. Ahí estoy. del lado. Derecho. Podemos ver. El área de Nueva York. Y ellos salen. Del área de Fayette. A finales de octubre de 1830. Piensa. Piensa en esto. Octubre de 1830. Es cuando salen. En esta misión. Y. La iglesia. Tenía apenas. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Tenía seis meses. De haberse organizado. Ellos salen. En esta misión. Y vean. Más o menos. El veintinueve de octubre. De mil ochocientos treinta. Ellos. Tienen esta. Eh. Separaron. Y lo tuvieron. En el área de. De Ohio. En estas dos. Eh. Pequeñas. Ciudades. Por decirlo de alguna manera. Que era Kirblatt. Y era Mentor. Y ahí. En nada. Se bautizan cien personas. Ahí entra en juego. Ahí es donde entra en juego. Signo Rigdon. Quien llegó a ser. Miembro de la primera presidencia. Con José Smith. Y jugó un papel fundamental. En los años. Iniciales de la iglesia. Llevó a cabo. Con José Smith. La revisión inspirada de la Biblia. Estos documentos. Que ahora están recuperando. O que ahora adquirió la iglesia. De parte de la comunidad de Cristo. Estos manuscritos. De la revisión. Inspirada de la Biblia. O la traducción de la Biblia. Seguramente. Tienen la letra de Signo Rigdon. Bueno. En ese momento. Signo Rigdon. Se convierte al evangelio. Tras la prédica. Que le hizo. Oliver. Y. Pardy P. Pratt. Y entonces. Signo Rigdon. Dice. Yo necesito. Ir a conocer al profeta. Y se va a Nueva York. Y se va con Edward Padrich. Y dice. Yo necesito conocer al profeta. Para bautizarme. Y va. Y conoce al profeta. Y se bautiza. Mencionó Edward Padrich. Porque fue el primer obispo. De la iglesia. Oliver Cowdery. Y Pardy P. Pratt. Siguen. En esta misión. Hacia el oeste. Mientras que. Signo Rigdon. Y. Padrich. Van al este. Hacia Nueva York. Para conocer a José Smith. Finalmente. Oliver. Y Pardy P. Pratt. Llegan. A. Al área de. De Missouri. En 1831. Y. Pero esa es otra historia. Lo que nos importa aquí. Es que. En Kirland. Se estableció pronto. Una comunidad. De. Fieles. De personas. Que estaban esperando. Y reciben a los misioneros. Y se convierten. De tal manera. Que. A los. Dos. Tres meses. Ya había. Trescientos. Cuatrocientos. Conversos. En Ohio. En Ohio. Mientras. En Nueva York. Había cien. Sí. Es decir. Había más miembros. De la iglesia. Incipiente. En el área de Ohio. Que en Nueva York. Esa era la situación. Así es como. Entra en juego. El área de Ohio. En la historia de la iglesia. Todo esto. Lo estoy mencionando. Como un contexto. De lo que. De cómo es que. Kirland. Entró en juego. Ahora. Quiero mencionarte. Algo más. Uf. El área de Kirland. Es sumamente. Históricamente. Es. Muy valiosa. Muy valiosa. Las revelaciones. Que se reciben. Y que están canonizadas. En doctrinos. Checa tu libro. Y vas a encontrar. Que la mayoría de ellos. Se recibieron en Kirland. Sí. José Smith recibió. 135 revelaciones. De esas 135. 38 se recibieron. En 1831. Entre Nueva York. Y Ohio. O Kirland. Sí. En este tiempo. Con todo lo que estaba sucediendo. La iglesia. Necesitaba mucha revelación. Y organización. De tal manera. Que José recibió. Muchas revelaciones. Mira. Para que te des una idea. En 1829. Se recibe el 15% de las revelaciones. Mientras que en 1831. Se recibe el 28% de las revelaciones. Mientras que el año. En que se organiza la iglesia. En 1830. Se recibe. El 19% de las revelaciones. En 1832. Ya en el área de Kirland. Se recibe el 18%. En 1833. El 12%. Es decir. Una gran cantidad de revelaciones. Se reciben en Kirland. Una gran cantidad de manifestaciones. Del Señor. Es en Kirland. En la escuela de los profetas. Se manifestó el Señor. En el templo de Kirland. Se manifestó el Señor. Se manifestó el Señor. Más de 4 o 6 veces. Ahí se. Se organizó el crón de los 12. Ahí se organizaron. Los primeros crón de los 70. Ahí se establecieron. Los oficios del sacerdocio. O sea. Kirland es fundamental. Dentro de la historia de la iglesia. Por ahí leí. Y no tengo corroborada esta nota. Pero concuerdo con ella. En una publicación que vi en redes sociales. Decía que el de Ballard comentó. Históricamente. Kirland es el lugar más sagrado. En la historia de la iglesia. Por cantidad sí. Por calidad quizás también. El único que le puede competir. Es la arbolea sagrada. Pero Kirland es un lugar muy importante. Ahora. Dentro del área de Kirland está el templo. Que es lo que nos atañe para el día de hoy. ¿Sí? Mira. Voy a. Ahora sí vamos a las escrituras. Hoy vamos a leer doctrina y convenios. Y me gustaría que tomaras nota. Para que tú fueras. Hicieras tu propio estudio personal. Este es un recorrido. Un recorrido histórico doctrinal. El que vamos a hacer. Quédate. Y vas a ver que lo vas a disfrutar muchísimo. Vamos a ver. Bien. Estoy leyendo aquí. Aquí alguno dice. Luis Alberto. Revisando que hay convenios. Y santo. Se ve que gran parte de las revelaciones se reciben en Kirland. Las apariciones del Salvador que registró José. Creo que todas ellas fueron en el templo. No todas. Pero sí. Las más importantes. Sí. Diego Flores. Se cumplió una profecía con la compra del templo de Kirland. Es lo que vamos a ver hoy. Digo. Al final vamos a obtener la conclusión. Yo ya la sé. Pero no te la voy a decir. Para que te quedes. Y bueno. A lo mejor. Va a ser mi opinión. Quizás tú tengas otra. Basado en las escrituras. Busca la compra del Cristo. Vamos a estar.